Andale, más para acá seguimos Todavía para acá, pariente, con el compa Paco Y me vamos por algo de lo viejito, de lo clasiquito Dice, pariente Que se arriesgó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mi lena Desde entonces la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van deserrando El arroño donde ella lavaba también se secó El jacal con paredes y adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos que no volverán Han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van deserrando El arroño donde ella lavaba también se secó El jacal con paredes y adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Tительно de arroño donde ella caminaba Con un hermano también se cayó Siempre en su ausencia también se cayó Con una noche después de su ausencia elское